Listo, pues esperando, se dio la salida, salió lento del partidor, estaba al aire, rápidamente por la parte interior, Ángel Forever, se va a la punta por una cabeza, Benzema, se le acomoda en el segundo afuera, en el tercero viene acomodándose Total Eclipse, en el cuarto lugar va quedando Diak, y después está el ejemplar, el respetuoso, adelante está el tordillo Ángel Forever, con tres cuerpos en 23. El segundo está Benzema, a unos cinco cuerpos en el tercero, viene avanzando Total Eclipse, después va quedando Diak, adelante se mantiene siempre Ángel Forever, está huyendo, mantiene cinco cuerpos en la delantera, seis cuerpos, Benzema se está abriendo, por allá por donde están las margaritas, en el tercero viene avanzando Diak, entran en la recta final, adelante está Ángel Forever, está brincando Ángel Forever, mantiene 20 cuerpos en la delantera, el segundo lugar, por la parte interior, viene avanzando Stardust, bastante abierto, viene avanzando Benzema, y por el centro es respetuoso, acercándose a la meta, ganó fácil Ángel Forever, el segundo es respetuoso, después del tercer lugar adentro, pareció siempre Stardust, después llegó más atrás, por la parte externa, el ejemplar Benzema, en el último lugar, Indian Cruz.